muy buenos días nueva semanita no esta textura instalaciones instalaciones sí pero con un poquito de diseño por favor vamos dando a darío que esto es lo que hoy nos bueno lo que hoy traemos y es hablamos del pompidú y hablamos de th sailing solutions hablamos de cómo obtener soluciones inteligentes para que todo quede bien y bonito no para ello vamos dando paso a darío mira lo tenemos ya por aquí a ver darío estamos ya estamos ya conectando darío muy buenos días hola aquí estaba hablando yo de cómo hacer las cosas para que venden bien y bonitas todo tiene todo tiene importancia al final y efectivamente pues hoy hablamos eso de la importancia de los acabados del proceso de diseño para que o sea para tenerlo en cuenta desde el principio del proceso para que luego no nos debemos sustos para que luego las instalaciones que de repente hay una llave de registro donde no quería sí sí guay yo es que además como no con los techos registrables entre otras cosas me parece fundamental sí hoy tenemos como invitado a bueno a antonio muriel de th sailing solutions y él nos explicará de primera mano pues cuáles son esas soluciones que podemos obtener cuáles son las ventajas de poder tener techos registrables y de otro tipo de soluciones para que bueno no esperemos esas sorpresas o que los disgustos sean un poquito menores no incluso que mejoren nuestra estética mejor en el final del diseño y además los disgustos sean accesibles que es una cosa que parece que la en la construcción española está está denostado el sí no hombre además es que sí es importante es importante porque luego ostras te echa tus fotografías de donde estaba que el empalme no joder que nos gusta picar aquí el techo paredes y todo vamos bueno pues para todo ello que mejor que hablar con personas que controlan pero bueno nos daba el pretexto para hablar de todo este tema bueno pues una noticia que leíamos también hace un poquito de tiempo que era bueno el centro pompidú no que se va a cometer hay una gran rehabilitación se cierra el público cuéntanos dario pues nada todos conocéis el pompidú que es como un hito en la arquitectura no porque pues bajo una cuadrícula de pues tipo mis no pues le sacan todas las instalaciones por fuera dicen joder un poco lo que estamos hablando no con th1 pues oye que las instalaciones también son parte del proyecto y en este momento y en este proyecto por la dulcifica no como si dijéramos no y nada pues nada esto se construyó en el 77 y ahora cierra pues dos o tres años para una rehabilitación integral no y son dos o tres años que es una pena aunque bueno como no sabemos cuándo vamos a poder volver a parís es una es una cita una parada obligatoria de toda aquella amante del diseño de la arquitectura del arte que tiene en parís pero bueno 6 millones de visitas tenía al año que poco se dice pronto y sí oye y también recordar que mañana a las 3 de la tarde sale el pritzker hablando de grandes proyectos no bueno sale el pritzker con con sus luces y sus sombras de todos los años con sus quejas sus retractores y sus fans no sabemos que es a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde yo creo que ponía martazón que en el desde la cuenta de del ie daría las los resultados en directo y tú por quién vota tú quién crees que ganaría o quién querrías que ganaría yo quiero no mojarme esto sabes pero vamos a lanzar vamos a lanzar en en instagram stories vamos a lanzar a lanzar una pequeña encuesta a ver vosotros vosotras los que estáis mira alberto ponnos ahí ponnos ahí ponnos ahí qué nervios dice alberto quién quieres quién quieres tú que gane yo apuesto por la catoni basal la catoni basal es elegante mucho la rehabilitación esta que tienen que siempre pongo de ejemplo que parece que es el único proyecto que me he mirado ver eres está haciendo así está haciendo así sí sí pero que te mojes que te mojes alberto gallego muy complicado aquí al gallego bueno pues recordamos cuáles son algunos de los algunos de los nominados pues ya iremos lanzando en stories a ver qué me pino está muy bien carmen pinos pues mira estaría guay estaría guay sería sería todo un logro también porque hablábamos el otro día hablábamos la semana pasada el hilo del 8m etcétera que bueno han sido cinco las mujeres que han recibido PRIV que era a lo largo de su historia no a lo largo de de todos estos años que son unos cuantos entonces bueno pues no estaría además que pues muy bien darío con esto con el centro con pidú con como no con las instalaciones vistas etcétera daríamos paso a th u que estoy viendo a ver si están por aquí a ver salúdame por aquí antonio antonio muriel te tenemos ya por aquí bueno pues estamos con antonio muriel de th u sailing solutions antonio es parte de la familia th u desde hace ya bastante tiempo th u decíamos que es una firma valenciana con más de 30 años de presencia en el mercado nacional e internacional bueno y cuya actividad pues se centra principalmente en la fabricación de soluciones de techos metálicos y perfiles de talquería pero tenéis también otros acabados no como nos cuentas antonio qué tal y bueno nosotros tenemos una gama muy amplia de techos al final lo que th u quiere son dar soluciones completas para todo lo que son techos registrables en todo su abanico de productos es decir nosotros trabajamos nuestro principal sector nuestra principal baza es el techo metálico lo que son las bandejas de acero techos de lama pero luego somos capaces de tocar techos de fibra de carbono somos capaces de tocar techos de viruta de madera y techos de vinilo para para dar una solución más completa sobre todo al instalador y a la obra y al prescriptor que es el arquitecto en este caso poder ofrecerle soluciones según necesidad de lo que ellos quieran poner tú antonio sueles estar ahí a pie de obra acompañando a arquitectos ya diseñadores no pues para que pues estos pequeños errores que a veces cometemos en el diseño y no tenemos en cuenta no pues se vean un poquito más mitigados y bueno y con un poco y dándole pues ese diseño a esos acabados no facilitándonos digamos la vida no facilitándonos el por dónde llevo y ahora este tubo jeremia no la verdad es que normalmente el arquitecto tiene una idea maravillosa en la que él dibuja y él dice me gustaría hacer esto y luego esa parte que industrializarla entonces hay que ser capaz de darle una solución que realmente nosotros como fabricantes y como industria pues somos capaces de hacer porque al final claro no es hacer una unidad o hacer solamente un techo sino hay que hacer muchos techos y que eso se mantengan en el tiempo y que a su vez puedas en un momento dado cuando tengan un desperfecto tengan un problema porque como son registrables y los van tocando los van cambiando necesitan cambiarlo entonces tienes que ser capaz de poder seguir fabricando el mismo techo y que ellos tengan la capacidad de poder cambiarlo en un momento dado por una bandeja nueva o un trozo más o que amplían salas y quieren cambiar entonces tienes que darle la solución completa entonces el dibujo es maravilloso pero luego hay que hay que llevarlo a la realidad y la realidad es la que nos dice se puede hacer porque en esta vida gracias a dios se puede hacer prácticamente todo pero si lo queremos industrializar y queremos que sea económicamente rentable para todas las partes pues al final le intentamos orientar a un techo un poco más que lo podamos hacer desde fábrica y que no tengamos problemas si nos metemos en vuestra web podemos encontrar desde el catálogo maravilloso que luego hablaremos de él porque si algo bueno que tienen estos o sea bueno hablábamos tú y yo el otro día de las múltiples ventajas que pueden tener los techos registrables no podemos enumerar las pero sobre todo lo más lo más preciado que podéis o lo que podéis sacar pecho alardear es de la estética que tienen estos que con eso nos cautiváis a la gente que estamos en el mundo del diseño decimos venga pome fuerte mitad de esta bandeja exacto a ver la realidad es que a día de hoy hay mucha exigencia con que la parte estética sea un elemento diferenciador a la hora de ofrecer los edificios nuestro sector que están nosotros estamos muy enfocados a las oficinas o están muy enfocados a hospitales o ese tipo residencias al final son salas vacías y la única diferencia que pueden o donde se pueden diferenciar un poco es en el techo y en el juego de la iluminación con el techo entonces al final le tienes que dar soluciones para que se pueda destacar y pueda ver que el diseño del arquitecto se diferencia entonces al final pues se puede diferenciar un tema de un techo que sea una perfilería oculta con una iluminación integrada que sean tiras led de continuas entonces al final le tienes que dar una solución y entonces tenemos que buscar una solución en fábrica para poder darle a él ese techo que necesita entonces le damos tipos de acabados tipos de colores en un momento dado porque al final cuando trabajamos con con aceros prelacados podemos podemos comprar la materia prima en el color que necesita o podemos post pintarla y darle un color también diferente para para que sea un color singular de lo que de lo que necesita vale o sea que no solamente son digamos procesos o sea digamos elementos prefabricados sino que podemos adecuarlos a nuestro diseño nuestros colores a nuestros acabados interesados y a los tamaños es decir luego hay gente que le gusta por ejemplo que sea una una habitación muy con muchísima luz y entonces pero necesita que tenga algo de perforación entonces vamos una perforación muy pequeña de 0 7 para que realmente sepa que hay una parte de perforación y que acústicamente tiene algo de absorción pero a su vez es muy blanco y entonces jugamos con un color de blanco más blanco y tienes una sensación de tener mucha más luz y ser un espacio mucho más seguido o necesita que que sean bandejas muy grandes y que sean sin ningún tipo de perfilería entonces buscamos bandejas de 600 1800 para que parque un techo muy continuo y sea prácticamente un techo un techo único y tenga muy poquitos muy poquitos puntos donde se vea que hay distintos tipos de bandas eso es porque hablamos además que tenéis dos tipos de textos registrables que son los continuos y son modulares también tenemos esas dos opciones no exacto entonces nosotros cuando trabajamos con un techo cuando trabajamos con un techo continuo enfocamos más el techo con un tema de más unas lamas o trabajamos más con un aluminio que sea con una amplitud mayor y cuando trabajas con módulos ya trabajamos más con bandejas de acero y bandejas que pues normalmente vamos a bandejas 60-60 o bandejas de 300 por una longitud variable y luego buscamos que tenga una sensación de continuidad a día de hoy tenemos muchos techos abiertos también que trabajamos que son lamas verticales o bafles que realmente tienen una sensación que cuando vas caminando vas mirando para arriba te da una sensación de continuo pero luego cuando estás parado miras para arriba ves que es un techo completamente abierto y ves todas las instalaciones que a día de hoy gusta mucho ver las instalaciones si la verdad es que es una tendencia no hasta ahí lo vinculamos con el tema del pompidú no que al final las instalaciones también también son bonitas pero son bonitas si se diseñan si si se tiene en cuenta que es lo que quiero que se vea no uno de los mayores problemas que nos encontramos ahora en en las zonas más más industrializadas o las zonas donde hay más oficinas que sean madrid barcelona es que lo que se está son rehabilitando mucho edificio de oficinas antiguas para dar una nueva imagen a lo que son a lo que son los nuevos inquilinos de estas de estas nuevas empresas o estos nuevos edificios ellos buscan mucho el que sean los techos abiertos o tienen otro problema que es que las alturas que se permitían antes a día de hoy no están permitidas entonces estamos buscando soluciones para que realmente estéticamente le ofrezca algo y realmente diga me puedo diferenciar y ahí es donde trabajamos con bafes de después de 30 con de 65 de alto y que sea abierto entonces tienes una separación entre entre lamas de 60 70 centímetros de perdón de 60 de 60 70 milímetros en donde cuando caminas eso te da la sensación de que es continuo te paras y ves ves realmente que el techo es abierto o trabajamos con techos que sean abatibles porque realmente no tenemos espacio y tenemos muy poco espacio hacia arriba entonces tenemos que bajar el techo hacia abajo pero que sea registrable y queremos que esté tapado porque el techo como tú dices al final es una rehabilitación y no está en el mejor estado y entonces tampoco han podido poner unas instalaciones que digamos muy adecuadas buscamos un techo que sea abatible para abajo para que ellos puedan trabajar y luego puedan cerrarlo o sea muy cómodo de regir o sea muy cómodo de acceder a él y sí muchas veces dices ostras a ver como como a ver si no la lío no está entrando aquí hablamos que tiene bueno es ahorro económico estética durabilidad ahorro de consumo de energía y luego pues al mayor o sea tenemos también una cosa que destacáis es mayor almacenamiento si es requerido y además podemos potenciar el tema del aislamiento de aislamiento acústico y térmico no esas son las ventajas que destacáis principalmente térmicamente no somos no es nuestro principal objetivo virtud no objetivo en nuestro principal objetivo es un tema más de durabilidad y de estética pero luego acústicamente sí que podemos ofrecer alternativas porque al final aunque acústicamente incluye muchos factores sabes que si no tienes una absorción acústica suficiente al final al ser un techo metálico tienes mucha reverencia y el sonido viene para abajo y es bastante bastante molesto entonces con la perforación y con la con el producto que le ponemos nuevamente le ponemos un velo le ponemos una lana de roca adentro vale para que tenga una absorción acústica mayor las absorciones al final también dependen de la altura del techo en el que estás pero si realmente tiene una funcionalidad que que si encaja con los requisitos actuales de la arquitectura cada vez más exigentes que yo creo que ha sido bueno igual eso lo afectaba vivienda pero creo que ha sido este agosto pasado cuando todavía se incrementaba estas esas necesidades en acústica no estoy segura pero bueno que estamos continuamente no con esas a cubrir esas necesidades en cuanto a los techos que hablábamos de los tipos de materiales crees que por ejemplo la viruta de madera puede estar teniendo una tendencia porque en arquitectura en tanto en rehabilitación como en diseño de obra nueva estamos viendo que hay como una especie de resurgir de la construcción con madera y creemos que este tipo de soluciones pueden ayudar a esos acabados muchas veces dices por intentar hacer algo registrable por intentar hacer algo práctico te tienes que ir sino a bandejas metálicas entonces el hecho de que tengáis virudos a tableos con viruta de madera techos registrables con viruta de madera puede facilitar también es integrar ese diseño en esta otra línea que estamos detectando no sé a la pregunta muy concreta la viruta de madera es un producto lleva muchos años trabajándose es verdad que ha tenido épocas mejores y ahora tiene una ahora tiene un resurgir y realmente al final da mucho juego si es verdad que al final la sensación que te da es una sensación cálida tiene una parte acústica muy importante que realmente funciona muy bien y luego además a día de hoy como la puedes pintar puedes darle mucho juego y como puedes trabajarla con muchos tipos porque puedes trabajar en un oculto la puedes trabajar atornillada puedes trabajar vista con una perfilería y entonces la puedes combinar una perfilería vista con una viruta blanca que sea blanca pintada en blanca le pongas una perfilería negra entonces estéticamente te da mucho te da mucho juego o la puedes pintar incluso en el color de la propia empresa que lo necesite en su momento dado y te da mucha 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 sensación de paz la verdad es que la sensación de paz transmite calma no que nosotros hemos hecho alguna obra importante de que lo han hecho todo de viruta han hecho todos los techos de viruta han hecho son dinos una obra dinos cuál para que la pongamos como enlace para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando prácticamente la universidad de valladolid en segovia esa está hecha entera con con viruta de madera que hemos administrado nosotros vale y ahí tienen una pantalla como si fuese de cine que es la parte del escenario que estoy toda hecha de la propia viruta y la verdad es que estéticamente cuando lo ves impresiona y te da mucho juego te da mucha mucha tranquilidad vale pondremos el enlace a ver si encontramos fotografías de bueno igual lo tenéis en la web salen fotos nuestras y además salen de algunos lucernarios que están hechos también con viruta y la verdad es que a mí me gusta a mí personalmente me gusta bastante sobre todo porque además nuestra viruta es una viruta natural entonces no da la sensación de que sea toda igual se nota que es natural porque claro al final la madera cambia la madera cuando tú ves madera tiene sus betas y demás pues a esto nos pasa igual al final esa belleza de la imperfección no o sea entonces a la gente le gusta pero es verdad que también hay gente que no le gusta y lo que le gusta es que sea todo igual pero bueno a nosotros nos gusta más que sea algo más natural al final es un producto entendemos que es un producto natural que es lo que también queremos queremos ofrecer sí y cada vez también que hay que potenciar más no hablando de la web si te parece vamos nos nos movemos a la web y vemos que tenéis o sea como destacable me gustaría también bueno comentar que tenéis descargables de archivos bim no pues hoy en día no pues es la forma de trabajar pues prácticamente se diseña en bim no entonces bueno sobre todo las instalaciones facilitan mucho este esta forma de trabajar facilita mucho en el tema de instalaciones no porque se va configurando en tres dimensiones todo a la vez entonces tenéis archivos descargables y que hay que registrarse en la web pero tenéis tenéis ahí un catálogo de archivos tenemos un catálogo porque al final es un requerimiento es decir al final la tendencia nos lleva a y nos obliga a trabajar desde luego con archivos que sean necesarios y que te los pide la propia de la propia arquitectura al final le das el abanico le das la solución directamente al arquitecto para que lo pueda una especie de banco de imágenes pero en tres dimensiones no bancos de archivos y otra cosa que nos gustaría destacar es bueno aparte del catálogo que esto me llevaba a lo de la estética de antes que es que solamente con ver el listado de catálogos ya se ve pues eso que hablabas de la luz integrada entre la perfil y la guía no así como muy cuidadita esa línea led que está ahí justo entre las lamas esa estética de la que hablábamos está ahí presente se ven a lo largo de toda la web también en los en los proyectos realizados y luego pues no sé por animar a la gente si quiere conocerlos un poquito más de cerca lo que estáis hablando tenéis un apartado donde tenéis puestos todo el calendario de eventos en los que vais a participar los que habéis participado ya y los que vais a participar que algunos de ellos sí que son físicos pero muchos de ellos son online no pueden acceder a conocer exactamente y directamente pueden pedir información nosotros tenemos un equipo de prescripción que traemos tres personas a nivel nacional y que damos servicio a todo tipo de arquitectos o de diseñadores que en un momento dado quieran quieran conocer el producto quieran necesiten un techo registrable y no sepan realmente qué poner o qué no poner y le ofrecemos una gama en la que diseñamos con ellos y les ofrecemos todos los productos que tenemos o que nosotros recomendamos es decir hay productos que son muy muy típicos son muy necesarios y que al final nos complicamos la vida porque vamos a más o mejor un techo continuo pero en un hospital que tú al final necesitas un techo aporto portante que sea registrable pues tenemos una bandeja que es específica para ese tipo de techos y eso se lo ofrecemos directamente a la persona que necesita el contacto a través de la web nos suelen enviar a nosotros al equipo de madrid barcelona y de y de levante vamos y de valencia nos mandan la solicitud y nos ponemos en contacto con ellos de manera inmediata y prescribimos con ellos el producto que necesiten genial paisa y orientándoles según el diseño y sus requerimientos no pues en función de lo que vosotros tenéis y lo que veis y lo que conocéis de pie de obra también utilizamos mucho la experiencia al final creemos que una de las cosas más importantes es tener la experiencia que tienes poderla seguirla transmitiendo al mercado porque es verdad que era lo que te comentaba antes que al final hacemos el dibujo pero luego tenemos que llevarlo entonces la experiencia nos dice que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no que no se pueden o que no deben hacerse porque al final el tiempo nos ha demostrado que ha sido un error haber puesto un techo de un techo continuo haber puesto un techo de un incluso un techo metálico en una zona en la que no tenemos que meter un techo metálico tenemos que meter una lama de 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 otra cosa de madera o de aluminio cualquier cosa para poder hacerlo pues muy bien antonio pues con esto nos quedamos recordamos la web bueno th u punto es ahí está todo lo que hemos estado hablando antonio y yo cerraremos con la con la entrevista que con el arranque de la de la entrevista que lo hacíamos en el directo de instagram que introducíamos un poquito todo este tema de las instalaciones no que bueno tenemos que que darles un tenemos que darles un chance porque muchas veces instalaciones pues que dolor de cabeza soluciones como las que propone th u pues están ahí al alcance de todos y que nos van a hacer bueno la vida mucho más fácil y más bonita eso espero esperamos eso es así que si te parece antonio tienes alguna cosilla más que te gustaría compartir con nosotros nada nada simplemente eso que cuenten con nosotros que sepamos que podemos ayudar y colaborar en todo lo que lo que necesite ya sean diseñadores sean arquitectos o personales que propia o gente propia que quiera que quiera hacer su edificio su casa y tenga alguna duda eso es de acuerdo pues muchísimas gracias por tu tiempo antonio nos dejamos aquí gracias